Buena cabros, bienvenidos a un nuevo video de Ronin Artis y el día de hoy seguiremos con la sección resumiendo películas con la saga Star Wars esta vez les toca a la película spin-off llamado Rogue One, una historia de Star Wars así que sin nada más que decir, empecemos con el resumen la película nos sitúa entre el episodio 3 y el episodio 4 nuevamente en donde una nave imperial se dirige al sistema Lamu aquí se nos presenta a la protagonista de la historia llamado Jean Erso que vive con su madre Lyra y su padre Galen Erso esta al ver la nave imperial que se acerca a su granja rápidamente va a avisarle a sus padres para poder escapar Lyra se pone en contacto con Saw Guerrera que los va a ayudar a escapar y a ponerlas en un lugar seguro mientras que Galen va a encarar a los tripulantes de la nave mientras se escapaban, Lyra decide dejar a Jean sola ya que sabe que va a estar en un lugar seguro pero ella quiere salvar a su marido aquí se nos presenta al general Krennic que va acompañado con varios Stormtroopers para su seguridad el general Krennic revela que llegó a este planeta para poder reclutar nuevamente a Galen ya que anteriormente este era un importante y brillante científico que trabajaba para el imperio pero el imperio lo necesita nuevamente para la construcción de una poderosa arma que están desarrollando Lyra logra llegar donde estaba a Galen pero rápidamente es asesinada por un Stormtrooper y se terminan llevando a Galen Jean se termina escapando hasta esconderse en un lugar seguro para ser encontrada por Saw Guerrera 13 años más tarde en el sistema Jedha llega un piloto desertor del imperio llamado Body Rock y viene con la noticia de que están construyendo un arma imperial para destruir planetas por lo que busca urgentemente a Saw Guerrera para poder informarle mientras tanto en el sistema Wobani Jean se encuentra presa por el imperio en un campo de concentración para poder trabajar para ellos mientras iba en el vehículo de transporte hay una explosión en donde entran varios sujetos que acaban con los Stormtroopers estos rápidamente liberan a Jean pero hasta no conocerlo los termina golpeando para poder escaparse pero rápidamente es detenida por un droide Jean es transportada al planeta Javin 4 en donde se encuentra ubicada la alianza rebelde o la rebelión que está en contra del imperio aquí conoce a sus líderes como Mond Modma y el general Bail Organar que apareció en el episodio 3 de Star Wars aquí también conoce a su futuro compañero llamado Cassian Andor y todo esto revelan que ya saben la información sobre la creación del arma del imperio y que también Saw Guerrera tiene capturado al piloto desertor estos quieren ir a corroborar la información para poder encontrar a Galen Erso que fue fundamental para la creación de esta arma aquí Jean se topa nuevamente con el droide que la golpeó que se llama K2S Saw este es un droide imperial reprogramado que los ayudará a combatir contra el imperio aquí se nos revela las verdaderas intenciones de la rebelión y su objetivo es matar a Galen Erso para evitar que siga construyendo el arma del imperio por lo que se lo encargan a Cassian mientras tanto en un crucero imperial el general Krenix se reúne con el general Moff Tarkin los cuales discuten ya que saben que el piloto se escapó y es un problema para el imperio además también discuten sobre la tardanza de la construcción del arma ya que esto se convierte en una ventaja para la rebelión y aquí se nos revela de que la poderosa arma que están construyendo es nada más y nada menos que la estrella de la muerte la misma que estaba en los planos en el episodio 2 nuestros protagonistas logran llegar al planeta Jedi y se dan cuenta de que hay un crucero imperial que está custodiando toda la zona y aquí nos damos cuenta de que hay varias naves recolectando un mineral que sirve para la construcción de la estrella de la muerte el cual es el cristal kyber este cristal también sirve para la construcción de los sables de luz de los Jedi y obviamente también sirve para la construcción de los sables de los Sith mientras nuestros protagonistas se encuentran en la ciudad del templo lamentablemente se ven involucrados en una batalla entre las fuerzas de su guerrera y las fuerzas del imperio por lo que tienen que pelear para poder salvar sus vidas y llega un momento en que nuestros protagonistas matan tantas tropas del imperio que le terminan disparando a un droide K2 ellos piensan que mataron al droide amigo pero afortunadamente no fue así ya sabías que no era yo llega un momento en que Jin, Cassian y K2 son emboscados por los stone troopers pero gracias a Shiroot y Baze logran ser liberados Shiroot es un personaje ciego que basa toda su fe en la fuerza sin embargo la ceguera no es un impedimento ya que tiene sus sentidos muy desarrollados y gracias a un bastón logra pelear de una manera formidable este siempre va acompañado de su compañero Baze que está armado con un poderoso blaster y estos dos hacen una gran dupla en pelea estos dos personajes anteriormente eran guardianes del templo que está en este planeta a pesar de esta victoria todos estos personajes son tomados como prisioneros por las fuerzas de So Guerrera mientras tanto en la base de So Guerrera se nos da a entender de que el piloto imperial fue enviado por Gail Enerso el propósito era para darle un mensaje a Jin para revelarle las verdaderas intenciones por las cuales se fue al imperio les deja unas bonitas palabras a su hija y de paso también nos revela de que dejó una falla en el reactor principal de la estrella de la muerte que al mínimo impacto destruiría toda la base espacial al mismo tiempo que se transmitía el mensaje la estrella de la muerte ya estaba orbitando sobre el planeta Jedi y lanzan disparos sobre la ciudad del templo Jedi destruyendo gran parte de todo el ambiente la explosión es gigantesca pero gracias al derrumbe y a los temblores las celdas se terminan desactivando y nuestros protagonistas logran escapar de la base pero termina muriendo So Guerrera y si esta explosión les pareció grande esto no es nada comparado con lo que puede hacer verdaderamente la estrella de la muerte ya que para causar toda esta destrucción solamente se usó un puro reactor ahora nuestros protagonistas se dirigen al sistema Idu a terminar el trabajo que le mandaron a Cassian la base rebelde intenta comunicarse con ellos pero lamentablemente no lo logran por lo que piensan que están muertos y mandan varios cazas rebeldes para poder terminar el trabajo Cassian está en una colina apuntando con un francotirador a Galen pero empieza a dudar y no quiere matarlo y mucho menos a saber que Jin se encuentra en la plataforma donde está su papá lamentablemente es muy tarde para rendirse ya que las naves rebeldes logran llegar al planeta y terminan matando a Galen no sin antes despedirse de su hija luego de esto el General Krennic se dirige al sistema Mustafar el cual ya apareció en el episodio 3 de Star Wars aquí se dirige a visitar a Darth Vader que se encuentra recuperándose de sus quemaduras y de su herida rápidamente el Sith se pone de su traje y va a reprocharle y a encarar todos los errores que ha cometido el General Krennic ya que la reciente destrucción del templo Jedi y del planeta Jedi llamó la atención del Senado por lo que el emperador Palpatine se molestó mucho ya que el Senado no debe saber de que el imperio tiene un arma tan poderosa en sus manos por lo que Darth Vader decide ahorcar por un momento a General Krennic pero lo deja con vida mientras tanto el Javin 4 en la base rebelde Jin está más motivada que nunca por las palabras de su padre y decide convencer a la rebelión para que vayan a Scarif un planeta que está controlado por el imperio para robar los planos de la estrella de la muerte y así tener una ventaja sobre ellos lamentablemente la mayoría de los rebeldes no confían en ella ya que ella anteriormente era una criminal y su padre trabajaba para el imperio por lo que deciden ignorarla sin embargo un pequeño grupo de rebeldes más sus amigos deciden confiar en ella y se dirigen a Scarif usando una nave robada del imperio para poder infiltrarse mientras tanto en Scarif los protagonistas se dan cuenta de que el planeta Scarif está rodeado por un poderoso escudo que tiene una sola entrada y una sola salida por lo que tienen que entregarle los datos de la nave del imperio y con la excusa de que vienen a entregar cargamento al planeta y la infiltración es todo un éxito cuando aterrizan rápidamente se ponen manos a la obra por lo que Jin, Cassian y Kei Chu se infiltran en la torre de la base del imperio mientras que Shirru, Bale y Bodhi con los demás rebeldes se ponen a hacer distracciones para poder mantener ocupados a todos los Stormtroopers posibles ya cuando es el momento los rebeldes empiezan a activar todas las bombas que tenían plantadas para generar una gran explosión y así llamar la atención de los Stormtroopers y comenzar una gran batalla campal esta distracción es buenísima ya que todos los Stormtroopers empiezan a abandonar la base para poder ir a pelear con los rebeldes y esto les deja el camino libre a todos nuestros protagonistas para que logren robar los datos mientras tanto en Javin 4 se detecta una señal en la que se dan cuenta de que la misión de Scarif se está llevando a cabo por lo que rápidamente le van a avisar a los líderes de la rebelión para que estos preparen una flota y vayan a apoyar a los rebeldes que están robando los datos mientras tanto en Scarif la situación cada vez se empeorará ya que los rebeldes se están combatiendo contra muchos Stormtroopers y no paran de llegar y además el Imperio está sacando todo su arsenal como los caminantes AT-AT estas poderosas máquinas que sirven mucho para combatir mientras tanto en el espacio llega la flota rebelde con muchas naves que se van a encargar de bordejer a los rebeldes que están en Scarif luchar con las naves enemigas y destruir el escudo para permitir el ingreso y apoyarlo a los rebeldes que están dentro del planeta hay un comentario súper personal y pienso que en esta película se hace uno de los mejores combates de toda la saga y eso que no hay sables de luz ya que se está llevando a cabo una batalla espacial y una batalla campal dentro de un planeta y esto acompañado de los efectos especiales queda una joya justo en el momento que el escudo se iba a cerrar varias naves rebeldes logran entrar para poder darle apoyo a los rebeldes que están luchando en campo abierto con los AT-AT y los Stormtroopers y afortunadamente los salvan en el momento justo sin embargo debido a que el escudo se cerró la señal se cortó por lo que van a hackear en la torre de comunicaciones para poder comunicarse con los rebeldes que están luchando en el espacio gracias a las naves rebeldes la rebelión va teniendo la ventaja dentro del campo de batalla mientras tanto en la torre de comunicaciones Jin y Cassian tienen que manejar un artefacto para poder encontrar los datos mientras que K2 tiene que protegerlos de los Stormtroopers que van llegando luego de una extensa búsqueda nuestros protagonistas logran encontrar los datos con el nombre de Estrella pero lamentablemente K2 no soporta la gran oleada de Stormtroopers que van llegando hacia él por lo que termina muriendo poco a poco los rebeldes van perdiendo por desventaja numérica por lo que lamentablemente pierden sus tropas aéreas y dándole una gran desventaja y esto se intensifica aún más cuando en el campo de batalla sueltan a los Stormtroopers negros que son la élite de todas las tropas del imperio Jin y Cassian tienen que recuperar los datos manualmente por lo que tienen que escalar la torre hasta llegar donde está la ubicación de los datos pero el general Krennic llega con sus tropas para complicar más la situación Shiroot decide ir por el campo de batalla muy confiado de la fuerza logrando esquivar todos los disparos de Blaster y logrando conectarse a la torre de telecomunicaciones pero lamentablemente al activar todo esto le cuesta la vida mientras tanto en la batalla espacial los rebeldes también se ven superados por desventaja numérica pero deciden hacer un plan dispararle con todo lo que tienen en un crucero espacial del imperio y con una nave empujarlo hacia el escudo destruyéndolo lamentablemente Bodhi y todos los rebeldes que estaban con él terminan muriendo no sin antes comunicarse con los rebeldes del espacio Baze después de ver morir a su amigo decide vengarlo matando muchos troopers negros pero lamentablemente pierde la vida en el intento con una granada de un trooper mientras tanto en la antena Jin logra cargar los datos ajusta la antena y en el espacio los rebeldes también logran derribar el escudo Kassian vuelve y le dispara a Krennic derrotándolo para luego terminar escapando junto con Jin estos logran transmitirle los datos de la estrella de la muerte a la rebelión por la que la misión está completada pero esto lamentablemente requirió de muchos sacrificios de vida sin embargo para complicar más las cosas llega la estrella de la muerte al sistema Scarif disparando un rayo directo hacia la base matando a Krennic pero lamentablemente nuestro protagonista Jin y Kassian no logran salvarse tampoco cuando los rebeldes reciben los datos rápidamente quieren escapar para ponerlo en lugar seguro pero son interceptados por Darth Vader que literalmente deja una masacre con ellos afortunadamente algunos soldados logran zafarse de Darth Vader y logran poner los datos a salvo escapándose en una nave donde se los terminan entregando a Leia Organa que ahora es toda una adulta desde la última vez que la vimos que era una bebé finalmente la película termina con Leia y sus tropas escapándose a la velocidad de la luz para poder descifrar los datos y preparar una estrategia para poder destruir la estrella de la muerte y eso ha sido todo el video por cabrón espero que les haya gustado mucho este resumen tanto como a mí hacerlo ya que personalmente pienso que es una de las mejores películas de la saga si les gustó este video por favor apóyenlo dándole un like suscribiéndose al canal si no lo están y como siempre activando la campanita para notificarles apenas suba un video el próximo video será de dibujos para darme un descanso y después seguir con la saga de Star Wars ya que me quedan 6 episodios más por resumir sin nada más que decir espero que se encuentren muy bien cuídense y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!